Finalmente solo quiero agradecerles por haber tomado la decisión de tomar este curso. Espero que lo hayan visto completo desde el primer video hasta el último para que ustedes de esta manera vayan entendiendo mejor lo que se hizo y por supuesto que el núcleo principal era ver cómo funcionaba Retrofit. Yo de verdad espero que ustedes hayan comprendido cómo funciona, cómo se implementa, para qué nos sirve y pues también varias de las otras funciones que ya se tienen. Principalmente una de mis recomendaciones sería continuar estudiando lo que es Retrofit, leyendo la documentación oficial y también poniéndola en práctica que es de las cosas más importantes que ustedes pueden hacer. El hecho de revisar más métodos, por ejemplo, lo que era el GET, el POST, el PUT. Todos esos métodos son muy importantes y que se utilizan demasiado actualmente en lo que es el ámbito profesional como desarrollador Android. Por lo tanto, una de mis recomendaciones es esa. También les menciono que les voy a dejar el repositorio de todo el código, de todo este proyecto que acabamos de ver. De esta manera para que ustedes también tengan más de cerca todo lo que se hizo, cómo fue que funciona, cómo es que funciona, perdón. También si ustedes pueden ir revisándolo e ir mejorando cada una de las cosas que se hacen. Si ustedes ven algo que se puede mejorar, de verdad que yo los motivo a que lo hagan. Que también vayan practicando los elementos, por ejemplo, el RecyclerView, que es uno de los elementos muy utilizados actualmente, más cuando se tienen que hacer vistas en forma de lista. Siempre se utiliza, o se utiliza muchísimas veces lo que es el RecyclerView. Para la navegación hay varios otros elementos. Existe el ViewPager2, que es el que utilizamos en este curso. Ustedes pueden ir revisando muchos otros que también existen. Yo los motivo a que revisen todas esas partes en cuanto a arquitectura del código y mejorar la calidad del código. También ustedes pueden ir revisando. Ahí quedó varias otras funciones pendientes en cuanto al API de Kitsub para que ustedes vayan a leer esa parte. Y también si pueden implementarlo en esta misma aplicación, pues adelante. Sería de gran utilidad para ustedes y los ayudaría a practicar muchísimo. Entonces, de mi parte sería todo. Me despido. Muchísimas gracias una vez más por haber tomado este curso. Y bueno, atrévete a aprender.